¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Solo tengo 12 balas, así que tendréis que compartirlas. A repartir. ¡Joder! ¡Hijo puta! ¡Diez! ¡Mierda! ¡Nove! ¡Joder! ¡Ocho! ¡Mierda, joder! ¡Qué paquete! ¡Siete! ¡No tan paquete! ¡No tan paquete! ¡Alguien no sabe contar! ¡Seis! ¡Como mola el finca! ¡Woo! ¡Cuatro! ¿Te pillé? ¡Directo al ojete! ¡Tres, dos, gilipollas! ¡Chachi! ¡Esta noche fijo que me la casco! ¡Este noche fijo! Gracias por ver el video.